Las dietas bajas en calorías son el clásico de los programas alimenticios para perder peso. Y aunque son muy efectivas, hay errores comunes que la pueden volver una verdadera tortura para perder peso. Mi nombre es Cintia Fabián y en este video te voy a enseñar cómo implementar una dieta baja en calorías sin morir de hambre. Te estaré explicando en este video qué son las calorías y cómo funciona la dieta baja en calorías. En segundo lugar te voy a explicar los errores más comunes que se cometen en la dieta baja en calorías que te mantienen con hambre y te estancan en tu proceso de pérdida de peso. Adicional, te voy a brindar las recomendaciones para establecer una dieta baja en calorías efectiva. Y por último te voy a dar una opción de menú de un día de una dieta baja en calorías para que tengas una idea cómo se establece y puedas tomar decisiones si este programa alimenticio se puede ajustar a tu estilo de vida. Las calorías son las unidades energéticas que obtenemos de los alimentos. Estas unidades energéticas nos permiten realizar todas las actividades de nuestro cuerpo, las conscientes y las inconscientes. Así que todos los días utilizamos muchas calorías. Pero cuando nosotros consumimos más calorías de las que nuestro cuerpo utiliza, estas calorías se van acumulando en forma de grasa y empiezan a haber aumento de peso. Una dieta baja en calorías tiene como el objetivo generar un déficit calórico al reducir la ingesta de calorías durante el día. Al haber esta reducción, nuestro cuerpo tendrá que utilizar las reservas de grasa y convertirlas en energía para culminar todas sus actividades diarias. Este proceso nos dará como resultado una pérdida de peso. Aunque es muy fácil comprender el principio de la dieta baja en calorías, es muy común cometer errores que nos pueden llevar no solamente a pasar con hambre, sino a estancar nuestro proceso de pérdida de peso. Así que te voy a explicar 5 errores comunes que debes de evitar al momento de implementar una dieta baja en calorías. Error número 1. No calcular la cantidad de calorías que se necesitan para un proceso de pérdida de peso. Ya que pueden haber personas que sean muy complacientes consigo mismas y tengan una dieta baja en calorías, pero no lo suficientemente baja según su altura, su cuerpo y su peso para poder tener un proceso de pérdida de peso. O pueden haber personas demasiado exigentes consigo mismas e implementar dietas bajas en calorías demasiadas extremas que pueden llevar a enlentecer su metabolismo. Así que lo primero y lo más primordial es establecer cuántas calorías debes de consumir para tener el déficit calórico que necesitas. Para ello vas a necesitar tu edad, tu peso, tu altura y tu nivel de actividad física. Aunque hay una fórmula para calcularlo, la verdad que la forma más fácil de hacerlo es irte a Google, buscar calculadora de calorías y te van a aparecer una gran cantidad de páginas que brindan ese servicio. Ahí colocarás tu dato y la página te va a decir cuáles son la cantidad de calorías que necesitas para un déficit calórico y de pérdida de peso, calorías de mantenimiento y te va a indicar incluso cuántas calorías necesitas para aumentar de peso. Eso la verdad que es súper sencillo y hoy todo está a nuestra disposición. Así que no calcular las calorías que tienes que consumir para perder peso es el primer error. Error número 2. Implementar una dieta baja en calorías con alimentos procesados. Ese es el error más común. Los alimentos procesados tienen alta cantidad de colorantes, preservantes y una gran cantidad de químicos que intoxican tu cuerpo. Adicional a eso son altos en calorías con respecto a las porciones y no solamente eso sino que brindan cero valor nutricional por lo cual te mantienen con hambre y con deseo de seguir consumiendo ese alimento procesado. Así que lo mejor que puedes hacer es despedirte de los alimentos live y de todo alimento procesado en este programa alimenticio. Error número 3. No incluir los suficientes nutrientes en tu alimentación. Cuando nosotros tenemos una alimentación con un déficit nutricional nuestro cuerpo responde con más hambre. Así que cuando nosotros hagamos este programa alimenticio nos vamos a asegurar de tener la suficiente cantidad de vegetales en nuestra alimentación para suplir las necesidades nutricionales de nuestro cuerpo y no pasar hambre. Error número 4. No incrementar nuestros niveles de actividad física. Incrementar el nivel de actividad física va a hacer que nuestro cuerpo use más calorías durante el día y mejorar el déficit calórico. No es necesario pasar largas horas en el gimnasio para obtener este resultado. Basta con agregar 30 minutos de ejercicio al día para poder ampliar el déficit calórico y mejorar tu proceso de pérdida de peso. Error número 5. Muy común por cierto. Extender por largos periodos de tiempo la dieta baja en calorías. Muchas personas empezaron programas de dieta baja en calorías, tuvieron muy buenos resultados, pero nunca hicieron pausas. Y eso ha llevado a que tengan dietas bajas en calorías donde están con un peso estancado. Para evitar este problema una de las mejores estrategias es tener días de recarga o días de dieta libre. Esto lo puedes hacer a cada 15 días y te va a ayudar muchísimo a flexibilizar tu metabolismo y evitar que estés en lentezca. ¿Cómo establecer un programa bajo en calorías de forma exitosa? En primer lugar, lo que debes de hacer, como ya lo vimos hace un momento, es establecer la cantidad de calorías que necesitas para hacer un déficit calórico. En segundo lugar, debes de eliminar los siguientes alimentos de tu alimentación. En primer lugar, los alimentos procesados. Todo lo que venga en una caja no es una alternativa para ti. Carnes procesadas, incluidos los embutidos. Eliminamos también las harinas y todos sus derivados. Azúcar y otros edulcorantes. Y también eliminamos, pues por supuesto, que los jugos y las gaseosas enlatadas. Debes de recordar todo lo que sea procesado. No es una alternativa para que tengas la oportunidad de agregar alimentos reales a tu alimentación que te brinden nutrición y te sacien. En tercer lugar, ponle prioridad a los siguientes alimentos en tu programa alimenticio. Número uno, prioriza más las carnes blancas antes de las rojas. Más la pechuga de pollo, el pavo, la carne de cerdo. Puedes agregar los pescados y mariscos que desees. Puedes agregar huevos. Puedes utilizar aceite de oliva extra virgen o aceite de coco. Puedes utilizar infusiones de té y puedes tomar café. Recuerda que sin edulcorantes. En segundo lugar, utiliza de forma limitada o de forma muy ocasional las frutas. Y si vas a utilizarlas, debes de priorizar por las frutas más bajas en carbohidratos. Y puedes hacer exactamente lo mismo con los cereales integrales. Recuerda que el programa alimenticio está orientado a la cantidad de calorías que consumes en el día. Por lo tanto, podrás hacer variaciones y podrás ir agregando los cereales o las frutas de forma ocasional en alguno de los días para poder completar la cantidad de calorías que tienes que cubrir en el día. En cuarto lugar, la recomendación más importante para que tengas un programa alimenticio saciante y no pases hambre es que aprendas a cuidar las porciones y los macronutrientes necesarios en tu programa alimenticio. En esto me refiero a que la mayor cantidad de calorías que consumes en el día deben de provenir de las proteínas. Ya que las proteínas son saciantes, elevan la termogénesis del cuerpo, por lo cual te ayudan más a quemar grasa. Y en tercer lugar, van a evitar que pierdas masa muscular. Y la segunda fuente más grande de calorías después de las proteínas deben de ser los vegetales. Así que, como te mencionaba hace un momento, escoge vegetales con menos carbohidratos, pero consúmelos en abundancia. Muchos son muy bajos en calorías, así que puedes consumir muchos de ellos y sentirte saciado y nutrido. Recomendación número 5. Consume la suficiente cantidad de fibra en tu proceso de pérdida de peso. La digestión es clave en todo proceso de pérdida de peso, así que tener la suficiente cantidad de fibra será muy esencial. Una de las formas más sencillas en las que encuentro para que puedas consumir la suficiente cantidad de fibra es la utilización o el hábito de consumir batidos verdes, de vegetales verdes, que te van a brindar la suficiente cantidad de fibra para mantener un sistema digestivo activo. Y la recomendación número 6 es acelera tu proceso de pérdida de peso con una dieta baja en calorías agregando suplementos. ¿Cuáles son los dos principales suplementos que debes de tener en un proceso de pérdida de peso? En primer lugar, debes de tener un suplemento que te ayude a la desintoxicación, ya que la digestión es clave y es primordial para un proceso de pérdida de peso efectivo y para el mantenimiento. Y en segundo lugar, te recomiendo suplementos con naturaleza termogénica. Los termogénicos son componentes que elevan la temperatura del cuerpo y ayudan a convertir la grasa en energía. Entonces, estas son una gran alternativa para que tú puedas tener resultados más rápidos. Recuerda, los suplementos no sustituyen una alimentación saludable ni el ejercicio, pero sí aceleran tu proceso de pérdida de peso ayudándote a mantenerte motivado y en muchos otros casos sus componentes no solo ayudan a la quema de grasa, sino que brindan soportes en otros aspectos de tu salud para tener una pérdida de peso saludable. Opción de menú en una dieta de 1,200 calorías. Lo primero que debes de hacer es hacer los cálculos de cuántas calorías vas a consumir en cada tiempo de comida. Por ejemplo, puedes consumir unas 300, 200 a 300 calorías de desayuno, unas 400 a 500 calorías en el almuerzo y unas 300 a 400 en la cena. Tienes que hacer los cálculos para cada día. Luego establece ya platos hechos con esa cantidad de calorías y solamente luego haz las combinaciones que más te gusten. Ahora bien, en mis recomendaciones en los desayunos bajos en calorías, las mejores alternativas son los batidos verdes, ya que los puedes elaborar con diferentes tipos de vegetales, como las espinacas, el apio, el pepino, el brócoli, que son bajitos en calorías pero con mucha densidad nutricional. Así que te vas a sentir muy saciado y muy enérgico. En segundo lugar, almuerzos y cenas. Puedes establecernos de una forma muy sencilla, poniendo proteína y diferentes tipos de vegetales e irlos variando durante todos los días. Te voy a dar una de mis opciones favoritas. Almuerzo o cena de 400 calorías. Esta incluye 150 gramos de pechuga a la plancha, que te va a aportar 300 calorías. Dos tazas de brócoli a la plancha, que los puedes condimentar como deseas y no te imaginas lo delicioso que quedan. Te aportan 60 calorías. Y una taza de zanahoria a la plancha, que te aporta 45 calorías. En total, este plato tiene 405 calorías. Así que puedes disfrutarlo, te vas a sentir muy saciado y no vas a pasar hambre y sobre todo vas a experimentar comida diferente y estoy seguro que te va a encantar. Así que como viste, establecer una dieta baja en calorías, saludable, nutritiva y que pase sin hambre es muy sencillo. Así que puedes hacerlo y puedes establecerlo con tu programa de control de peso. Si estás interesado en iniciar un programa de control de peso bajo en calorías, junto con suplementos que apoyen la termogénesis de tu cuerpo para quemar más grasa y desintoxicación, me puedes contactar en el enlace que se encuentra en la parte de abajo y será un gusto brindarte asesoría y ayudarte con un programa de pérdida de peso efectivo. No olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para seguir recibiendo mucha información sobre cómo cuidar tu salud y controlar tu peso naturalmente. Si tienes preguntas, dudas, inquietudes, déjalas en los comentarios. Será un gusto el poder corresponderte. Así que sin más que decir, te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video.